Ay, muñequita, ¿qué querés que te diga? Me parece que sos una tontitis, porque vos no tendrías que estar sacando los platitos. ¿Sabés que no entendés nada vos? A ver, se puede saber qué es lo que tengo que entender. Pero yo soy esta, la Cholito, no soy la minita pituca con plata. No sé, no sé, pero mira, yo te voy a decir una cosa, me parece que si vos seguís así, si no le das bola al que te gedi, ¿viste? Lo vas a perder. ¿Quién es el que te gedi? El oxigenado. No me hables de él, te lo pedí por favor. Ay, pero muñequita, escuchame. Es una canita al aire, nada más, ¿viste? Todos los hombres se tiran así como una canita al aire antes de casarse. Y después de casarse también, por eso es que la terminé ahora, no quiero sufrir más. Oye, este vaso está sucio, lo pueden limpiar por favor. ¿No te volviste loca? ¿Pero qué te pasa? Escuchame. Mira, a mí no me manté con indiferencia, porque te digo que acá se pudre todo. Ya terminé, mariposa, hasta luego. Chao. Lina. Sí, patroncito. No, 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 cortala con lo de patroncito, te vas a casar con mi mejor amigo, basta, ¿viste? Cortándola con lo de patrón. Bueno, ¿y cómo quiere que le diga? Ivo. Bueno, está bien, patroncito, Ivo. ¿Podrías por favor decirle que me dé pelota? ¿A quién, al lobby? ¿A quién? ¿Permiso? Ajá. ¿Qué sapas? Ajá. Me hablaste. ¿Lo estás diciendo a mí? Sabía, sabía que me ibas a bajar la guardia. ¿De qué estás hablando, chabón? ¿Cómo de qué estoy hablando? Ayer me trataste como un felpudo, hoy en la cocina me cortaste el rostro. ¡Oh! ¿Me estás gastando? Pongamos los puntos sobre las pies. La que no te está dando bola es la Mildy. Por eso. Yo soy Cholito, jetón. Hasta luego.